Son 106.5 Bien, señores, continuamos conversando con Hugo Vera y su aspiración a la alcaldía del Distrito Nacional. Hugo, el canciller Miguel Vargas, presidente del PRD, no estuvo en el acto porque está fuera del país, acompañando al presidente en la actividad en Italia. ¿Cuál es la posición del presidente del PRD y hasta dónde está dispuesto a llegar el PRD con esta candidatura en la capital? Te lo digo por la posibilidad de que el PRD vuelva a pactar una alianza con el PLD. ¿Qué pasaría en caso de un pacto de alianza? El ingeniero, que le agradezco muchísimo el apoyo, incluso ya no podíamos dilatar más la actividad, esto era una actividad que se iba a hacer hace unas semanas atrás, y ya no podíamos porque tenemos tiempo, incluso los cinco ejes que estábamos hablando se van a ir presentando formalmente con presentaciones y sosteniéndole la propuesta. Cada, en un periodo 15, 20 días, ustedes van a escuchar el tema de movilidad y todo esto. Entonces, el canciller estando de viaje, ayer mismo me escribió, le agradezco muchísimo el apoyo, todo el respaldo, y ha anunciado desde el año pasado que el partido va a llevar candidaturas propias en todas las áreas, va a estar llevando candidaturas propias. Y esta es la primera candidatura que formalmente presenta el partido, y ayer estuvieron toda la dirección del partido, no solamente el Distrito Nacional, sino la de la Comisión Política también, dando el apoyo y el respaldo. Es una decisión que se tomó de que podamos recuperar la capital, o encabezar, en caso de una alianza, que seamos nosotros que encabecemos entonces en esta alianza. Es un proceso de crecimiento que estamos. El tema del financiamiento es vital. La fuente de los recursos para financiar tu campaña, y cuánta importancia le das a la transparencia. Aparte de lo que establece la ley, que hay que cumplirlo, pero cuánta importancia tú le das a esto. En el proceso pasado, por eso yo le digo, pues yo con José, que hablo, tengo tiempo que no hablo con él, yo le di mucho seguimiento al proceso, lo que hizo José también, con el tema del manejo de los recursos, cómo la gente se integró también, que son alternativas que se han utilizado fuera, y yo creo que nosotros tenemos que aplicarla aquí, porque hay procesos de campaña que tú lo haces, a veces tú no entiendes, bueno, pero con inversiones de esta manera, o sea, tiene que haber un retorno de algo, o sea, si el que está invirtiendo tanto tiene que estar esperando un retorno. Entonces yo quiero que la gente invierta poco y que espere un retorno también en cada una de sus localidades. Nosotros primero presentamos una plataforma ayer que se llama Se Puede. Se Puede no es un eslogan, es una plataforma para que todo el que esté en la sociedad civil pueda identificarse, que no quiera participar necesariamente en organizaciones políticas, pero que pueda estar con nosotros. En esa plataforma nosotros estamos ya, y vamos a subir ahora, estábamos esperando el lanzamiento de ayer, estamos subiendo el link para que la gente pueda aportar con lo que pueda, pero viendo y transparentado desde la actividad de ayer, que para que ustedes sepan, esa actividad me costó algo a mí de mi bolsillo, pero la mayoría de cosas, el hotel me lo dieron, esto me lo dieron, pero la transmisión me lo dieron, porque son amigos que están aportando, y yo le digo a la gente, no se metan la mano en los bolsillos, pero con lo que ustedes pueden, ayúdenme. ¿Pero qué costo tendría la actividad de ayer? O sea, aunque te lo donaron, tiene un costo. No, no, es una actividad que si tú la cotizas, sobrepasa el millón de pesos, o sea, si tú la vas en cotización. Pues te digo, yo he venido recibiendo el apoyo de mucha gente, que me llamo hoy mismo, cantidad de gente que me dijo, viejo, te voy a apoyar, cuenta con lo que tengo para apoyarte ahora, que no se pierda con esto. Yo tengo en el sector privado, yo, cosa de la que sé hacer es rifar, nosotros tenemos, no, no, a la franca, y eso es a lo básico, nosotros estamos haciendo una actividad para muchos empresarios, para que me puedan aportar en un inicio, pero también a las comunidades. ¿Y qué actividad es? Es una, para que usted me compre un boleto o cualquier cosa. Son cinco vehículos de lujo. No, no, pero entre todos ustedes me pueden comprar uno. Antonio me compró uno. Antonio me compró uno. Antonio me compró uno. Cuidado, ahí es una boda por ahí, que nos regalamos de alguna boda. ¿Uno me compró Antonio? Sí. ¿Uno me compró uno por nosotros, otro por eso? Lo que usted quiere decir, es una actividad para el sector privado, que lo estamos haciendo. Y lo vamos a publicar. Él lo está dirigiendo a los contribuyentes. Exacto. Y es limitado entre un grupo de amigos empresarios. Pero para... Ahora, te voy a contar lo siguiente. Los 70 sectores que tiene el Distrito Nacional, nosotros hicimos una evaluación el año pasado completa de los 70 sectores. Un diagnóstico del completo. Un diagnóstico, pero no vamos a hacer ninguna propuesta. Oigan bien. Y eso es parte de lo que estamos buscando para poder sembrar el gen de la participación de la gente. ¿Qué nosotros vamos a hacer a partir de hoy, que ya lo estamos haciendo? Es que en el Simón Bolívar, o en el Romil, o en los Cacicajos, la misma comunidad, y no necesariamente o solo la Junta de Vecinos, sino la misma comunidad, nos plantee la solución a las situaciones que tiene ahí. No voy a ir yo, que es lo que siempre pasa aquí. Y yo voy, y aquí vamos a resolverlo. Que sea la misma. Mira, la gente de Arroyo Hondo, que ya yo me reuní con ellos, me dijeron, es que aquí nunca nadie se había sentado con nosotros. Nadie se había sentado con nosotros nunca. Y el problema que tienen, por ejemplo, en Camino Chiquito, ellos conocen la solución. No yo que no vivo en Camino Chiquito. A propósito del problema, Hugo, le vamos a mencionar este caso, el caso de Francesca Maceo, que está aquí en los estudios. Ella vino aquí porque le robaron su carro. Sí. En el sector El Cacique, un Hyundai Sonata. Entonces, la placa es I-20-2012. Ese es el modelo, I-20-2012. I-20-2012. Atención, Policía Nacional, atención, la gente no es piloto. Entonces. Pero fue un robo a mano armada, o lo dejaste estacionado y te lo sustrayeron. Que dichosa era el que se hace la denuncia con Hugo Acá. Y yo te voy a explicar, Francesca, y yo te voy a explicar, dentro del plan de seguridad que nosotros tenemos, y vamos a presentar. No, no, yo te voy a explicar, esto te va a gustar, José, y te voy a explicar cómo este tipo de situaciones se van a limitar, y la misma delincuencia se va a tener que limitar por un plan de vivienda. Francesca, ¿es qué circunstan? Pero ya lo que necesitas es que tú le ayudas a recuperar el carro. ¿En qué circunstancia? Brevemente, te robaron tu vehículo. Buenos días a todos, un placer, y muchísimas gracias por la oportunidad. Es una situación un poquito alarmante, porque nosotros los jóvenes en nuestro país, lamentablemente, los que queremos caminar por la derecha, hacemos ciertos sacrificios, y es muy lamentable que se nos tronchen por situaciones como estas. Yo lo he estacionado, llegué en la madrugada de trabajar, y en la mañana, otra vez en la madrugada, para irme a trabajar, yo no estaba. ¿Cuándo fue eso? En el sector del cacique, en la madrugada del martes. ¿Por la OIM? Sí, eso es justo en la calle, en frente de la clínica independencia, y toda la persona que puedan ayudar. Es un Hyundai Sonata Negro I-20-2012, ¿verdad? Así es, un Sonata I-20-2012. Sí, está guardado por ahí. Sí, está guardado por ahí. ¿Qué? Mira, ustedes saben, ¿quiénes son la mayor cantidad de personas que están en las calles todos los días, que están interactuando con nosotros? Los taxistas, las personas que participan en el servicio de transporte público, los motoconchistas, esos son los principales vigilantes que nosotros tenemos en la calle. Sin embargo, el sistema nunca lo ha integrado. En una situación así, Francesca, nosotros tenemos el plan de vigilancia que está involucrado al sector de transporte de la ciudad. En una gestión mía, nosotros vamos a asumir la seguridad. No es que eso no tiene que ver conmigo. Lo vamos a asumir, y si lo tenemos que coordinar o lo tenemos que encabezar, pero lo vamos a asumir. No nos vamos a desligar del tema de la seguridad. Entonces, integrando todo el sistema, todos los actores que están ahí... Melton, tú puedes hacer un favor. Y ahora, ¿cómo no la ayuda? No, Melton, el programa le va a pedir... Está bien, Melton. No, Melton, el jefe de la policía... No, 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 pero a Melton, tú... Si ellos saben dónde... No, yo te voy a pedir acá. Si no saben que lo hagan, ¿qué sé? ¿No saben? Podemos llamar para que le busquen su vehículo a ella. Por favor, sí. No, no, Julio, espera, es que lo que tú estás diciendo... Melton, tú no te estás dando cuenta. No, no, yo estoy entendiendo que yo tengo una responsabilidad y una conexión para llamar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, Melton. En nombre de todos. No, no, no. Vamos a ocuparnos de dar la información precisa del vehículo de ella. Estoy llamando ahora mismo. Para que le ayuden a localizar su vehículo rápidamente. Bueno, se ve que se aparezca. A parte del levy que está haciendo, Melton. Sí. Positivo, de lobo y positivo, José. La luz está mal eso. No, no. No, está muy bien. Vamos a pedirle, por favor, al director del plan piloto, porque eso fue a menos de 500 metros. ¿De dónde están ellos? A menos de 500 metros. Sí. Al director del plan piloto, estamos en febrero, ahora le podemos gestionar un aumento de rango. Tú le estás pidiendo un favor. Sí, él también. Melton no le va a pedir un favor. Yo quiero el carro de él. Yo quiero el carro de él. Vamos a enfriarlo si consigue ese carro. Si consigue ese carro, lo vamos a enfriar. Voy a llamar. Mira, y el jefe... Por aquí tú enfrías y calientes. Bueno, adelante. Continuamos aquí con Hugo. Yo me sumo, porque yo quiero que ella le aparezca. Que recupere su vehículo. Entonces, al jefe de la policía... Al director. ¿Cómo? Al director general de la Policía Nacional. Al jefe de la policía, que le diga al director del plan piloto, porque ellos saben quiénes son los que roban Hyundai. Sí. Ellos saben lo que son los que roban Toyota Corolla. Ellos saben quiénes roban motocicletas. Que le busquen ese carro a esas muchachas. Tú lo estás pagando todavía, ¿verdad? Así es. No quiero pagarle el carro a un... ¡Pónchole! Además, lo están enfriando el carro. Bueno, sigamos con él. Seguimos aquí con él. Hugo, yo incidenté... Y le daremos seguimiento. Incidenté la respuesta que le estaba dando a María Elena por el tema del financiamiento. Claro. Porque indudablemente interesa, tomando en cuenta, inclusive la nueva normativa electoral. Entonces, quería preguntarte si has tomado en cuenta esto. O sea, lo que manda la normativa, incluso hasta montos por elector, aunque sea una donación, porque tiene un costo. Claro. Lamentablemente no pude ir a tu acto anoche, pero lo que he visto es que te auxiliaste de lo mejor para... Sí, sí. Nada parecido. Mira... ¿Por qué si necesariamente es a través de un partido, tu profesor? Sí, pero... Y ayer estaba el PRD y estaba el Hacho y todo allá. Lo que pasa es que nosotros teníamos, y te lo confieso ahora, cuando estábamos haciendo con el tema de la invitación y con el tema de la ley y con el tema de esta situación y era una actividad que se estaba haciendo fuera del partido, tú sabes que se permite por la ley que tú hagas actividades dentro de los partidos, dentro de las organizaciones. Entonces estábamos en eso y con los amigos asesorando, entonces dijimos, mira, vamos a mandar la invitación, no pongamos nada partidario, aunque la actividad sí estaba y tenía la identificación. Que te estaban acabando lo del sol de la mañana de 5 a 7, el único que defendió fue Manegonte, porque no recibieron la invitación, estaban ofendidos todos. Pero ellos son amigos míos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y Dale lo fue. Yo le mandé por WhatsApp y ellos lo saben. El tema de la ley y la normativa que tiene que ver con... No pone un tapón por un tapón. El tema que tiene que ver... No va a tener protesto el año que viene. Señor, y lo de los tapones... Nosotros lo vamos a resolver y la vamos a transformar, el flujo vial de la ciudad, yo lo voy a transformar y nosotros lo vamos a hacer bien. Pero te preguntaba por el financiamiento y la nueva normativa y esa camisa de fuerza que se supone... No, una camisa de fuerza, al revés, es una maravillosa oportunidad que todos compitamos en buena ley, que vayamos todos igualitos, o sea, que tengamos los mismos espacios. Eso está bien, porque al final son las propuestas que se van a imponer. La gente ya no es tonta, la gente cada vez más se está empoderando, no está escuchando una peinadora que esté en la calle y ni un coro, ni un bulto de gente. Está poniéndole atención a las cosas y está buscando solución de las cosas y esas son las oportunidades que yo estoy viendo para poder participar. Si hubiese sido en escenario de hace otros periodos, esto no tiene sentido. Sí, Hugo, tú... Yo soy un asiduo oyente de... vehículos en la radio y... entiendo que nadie más que tú entiende la dinámica de esta ciudad y que puede junto a los ciudadanos enfrentar los desafíos. Tú has hablado del tema de la movilidad, de cómo gestionarla. Esta es una ciudad que antes teníamos transporte escolar y que hoy cada quien tiene que llevar por sus medios su niña a la escuela. cómo volver a comprometer la gente con lo que es mejor para todos. Es decir, gestionarlo de pericio sólido, distinto, es tener un... formar... que los hijos, nuestros hijos vayan a la escuela en un vehículo escolar y no que metamos 500 jipetas a un colegio a llevar a 500 niños, que es un total absurdo. Mira, yo te voy a hablar en el tema de la movilidad es como... si usted tiene el flujo interior, si no está funcionando, si usted tiene obstrucción, sus órganos colapsan y es lo que ha pasado en la ciudad, ha colapsado. No quiero ser con esto amarillista, pero lamentablemente esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Hemos perdido competitividad, estamos económicamente en nuestras empresas teniendo mucho más gastos, siendo menos eficientes también. Nosotros como ciudad estamos perdiendo, quemando combustible, 43 millones de pesos promedio todos los días, son más de 11 mil millones de pesos al año por el tema de la congestión. Entonces, cuando hablamos de este tema, te lo voy a explicar mucho más fácil para que vaya entendiendo. Ya las vías, que es la primera etapa, no tienen capacidad. No importa que tú vayas a implementar el transporte escolar o haga esto o lo haga lo otro, si no entiendes primero que las vías de acceso no estuvieron pensadas para la metrópoli que nosotros tenemos en el día de hoy. ¿De qué estoy hablando? La misma avenida Tiradentes que la tenemos aquí al lado de la emisora. La Tiradentes nunca... Señores, ustedes buscan una foto de la avenida Tiradentes hace 30 años y hoy y es la misma avenida Tiradentes. La diferencia es el impacto urbano que ha tenido esta avenida y la demanda de flujo demográfico que tiene. ¿Qué quiere decir esto, don Julio y doña María Elena? Me decía, ¿y cómo vamos a retornar a la gente, inclusive caminando en las calles? La avenida Tiradentes, como todas las avenidas que van norte, sur, sur, norte, nosotros la vamos a transformar, vamos a eliminar el tema de doble vía. Pero no es un invento mío, es lo que hay que hacer y es lo que se hace en todas las ciudades. Tú vas a transformar esta avenida, en vez de ser dos carriles subiendo y dos bajando, cuatro carriles, pero vas a tener espacios para que la gente pueda caminar y espacios para poder integrar el tema de la bicicleta y ese tipo de cosas con la ciclovía también e interconectar toda la ciudad. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es el primer paso? Tú vas a tener que hacer en la ciudad giros más amplios, pero vas a hacer giros más rápidos, con menos quema de combustible, con menos pérdida de tiempo y con menos emisiones y ahí tú estás haciendo un impacto de manera directa. Otra medida que nosotros vamos a tomar combinado con esto para que todo pueda funcionar es la administración del flujo también. ¿De qué estamos hablando? Son los temas de los horarios. Una vez el ministro de administración pública estaba tomando una decisión para que en la administración pública por el tema de los tapones, no sé si recuerdan que salieran más temprano y cambiaran los horarios. ¿Por qué eso no funcionó? Yo se lo expliqué mil veces y por eso ¿por qué no funcionó? Porque la mayor cantidad de empleados públicos que están dentro del Distrito Nacional están a pie. No hay un impacto. Están a pie para que ustedes utilizan el servicio de transporte público. La mayor cantidad de empleados públicos entonces tú no ibas a recibir un impacto. Si tú no administras por ejemplo es imposible entender y que se le mete en la cabeza a una gente. Ayer cuando yo bajaba la actividad en la Lincoln habían cuatro patanas con cuatro furgones a las cinco de la tarde y eso no tiene razón de ser. Si nosotros no administramos el abastecimiento y la entrada de vehículos pesados a la ciudad no hay forma. Entonces ¿qué sería? Escalonar los horarios. Aquí el abastecimiento a partir del año que viene de todas las empresas o todas las industrias se hará y se tendrá que hacer en las noches. La ciudad garantizándole la seguridad y el empresario privado entonces adaptando su condición para poder sacar lo que es el transbordo de mercancía hacerlo en hora entonces que la ciudad no está teniendo vida y así vamos a ver y sé que no tenemos mucho tiempo pero después yo lo voy a presentar Estamos en México en la radio ya Vamos a seguir Tony Genardo Lo que tiene que estar claro nosotros este plan Tony lo vamos a presentar pronto y así los otros planes y pueden estar seguros que son planes y propuestas que nosotros las vamos a hacer y lo vamos a hacer bien y cuando nosotros terminemos usted Don Julio y todo el equipo se van a sentir muy orgullosos y todos los ciudadanos del cambio que vamos a poder lograr y lo vamos a poder hacer juntos Yo finalizo con la mía Mira, me gustan las cosas a ese muchacho Si fuera como alcalde de Moca y si yo votara votara por él Pues ven, votate para acá Me gusta Es que yo no voto Yo no voto Yo no voto Bueno, porque me sentaba aquí y él me dijo Tony, quédate ahí para que me salude la gente porque todo el que viene del Cibao si no pasa por un programa como este no ha venido de la capital Entonces viene a saludar a mis amigos y pedirle que una de las pocas oficinas que no están en el Cibao es la de La Onda Yo ando aquí porque voy a la oficina nacional de Derecho de Autor que no hay en Santiago debería haber Yo pensaba que era la agencia Bella Voy a llevar unos temas musicales por ahí Gracias a ustedes y bendiciones Ayer yo estuve en la actividad y lo que más me impactó y voy a terminar con esa pregunta es que en el momento en que tú haces una explicación brillante Que podemos seguir corrido porque hubo 15 minutos más Tú interactuabas con la gente y eso me pareció sumamente interesante y entonces cada vez que tú explicabas algo terminabas con una pregunta que al final todos empezamos a respondértela ¿Por qué se puede lograr todo eso? Bueno, porque se puede y porque está la decisión y por eso el nombre de la plataforma es Se Puede ¿Y sabes por qué le pusimos el nombre? Porque aquí lamentablemente nuestro sistema aleja a las personas y principalmente a jóvenes como ellas que están ahí tratando de tirar para adelante es un sistema que los está bloqueando que le está bajando hasta el nivel del deseo de que se pueden lograr Pero realmente todo eso se puede lo que yo estoy proponiendo lo voy a hacer y se puede hacer si no se pudiese yo no estuviese tocando esos temas y eso mira y eso que le quede bien claro nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder gestionar las soluciones que estamos planteando y mi aspiración una gente que me preguntó ¿Cómo tú quisieras salir de ahí? ¿Cómo tú quisieras que te vieran saliendo de ahí? Que la verdad que lo hice bien y que las cosas se pueden hacer e invitar a la gente que pueda participar ojalá que mucha gente no jóvenes no necesariamente mucha gente nueva entra a participar en la política que no es malo malos son gente que lamentablemente no ha hecho las cosas correctas pero la política no tiene nada no puede ser malo ir a ayudar a la mayoría eso no puede ser malo oye ¿cómo reaccionó Gabriela su niñita de 8 años? que por ella estoy yo participando en política hace 8 años que yo me metí de manera directa por la niña cuando nació porque ella en los primeros Gabriela se aprendió hasta el teléfono temprano antes de un año se sabía el teléfono de la casa como uno llamaba al colmado y tenía se llamaba el teléfono de la casa y ella dijo una vez se fue la luz se fueron de las primeras palabras yo decía Dios mío o sea uno viajando y viendo tantas cosas y nosotros todavía a esta época uno hablaba del tema de la energía yo me voy a meter en esto y yo voy a participar y ayer me dijo papá que estaba muy orgullosa de mí claro como debe ser vamos a despedirnos con la introducción que colocamos en principio se puede felicidades gracias y se va a poder un nuevo día y una decisión tienes el chance de vivir mejor una esperanza que ahora llegue a ti lo que has soñado y se puede cumplir vivir una vida mejor disfrutando por las calles llenos de seguridad paso a paso y con todo el corazón construiremos mano a mano rumbo a una ciudad mejor se puede todos unidos se puede luchando fuerte se puede por tu ciudad si se puede con Hugo Bela se puede hacer un cambio se puede hacer lo mejor si se puede en el distrito se puede con Hugo Bela